Bueno, todos nuestros amigos, pues, yo les pido donde estén ustedes, donde estén, que difundan la verdad de Venezuela, que denunciemos el golpe de Estado, que denunciemos el terrorismo de la extrema derecha, y que nos acompañen y le toquen la puerta por Twitter, correo electrónico a todos estos artistas que se han manifestado, en inglés, en español, en portugués, vamos a hacer un gran movimiento, pues, en Facebook, en Twitter, vamos a escribirle la verdad de Venezuela, como yo intenté con nuestro querido Rubén Blades, le acabo de escribir una carta privada a Rubén Blades, con recuerdos de cómo nos inspirábamos nosotros, mi generación, con sus canciones, Pablo Pueblo, Tiburón, Plástico, Despierta América, etcétera, etcétera. Su escrito, su canto, es un canto que inspiró a esta generación de revolucionarios. Bueno, yo le escribí una carta, por allí un grupo de cineastas ha venido sacando un conjunto, y yo lo pongo en Twitter y después lo reproduce todo el mundo. Hagamos nuestra batalla también, por la verdad de nuestra patria, vamos, y escribámosle a todos ellos, y exijámosle respeto a Venezuela, que no se metan con Venezuela, que respeten a Venezuela. Todo aquel cantante, artista, lo invito a Venezuela, que vengan para acá, que vengan, todos. Si quieren opinar de nuestro país, así en cadenita, todos los días, uno detrás de otro, vengan para acá en cadenita también, pues, hacen su concierto, disfruta la gente, y después váyanse a las calles para que vean un país en libertad, en democracia, y consolidando su paso. Presidente, mientras estamos aquí con usted en esta entrevista, que ya le veo mirar el reloj, está circulando en las redes sociales una convocatoria, fundamentalmente en YouTube, para cerrar algunos de los accesos a la ciudad de Caracas. ¿Cuál es su llamado? ¡Gracias!